Dice, dice Soy amante a lo prohibido Yo sé que te diste cuenta La de jugar conmigo Ojalá no se arrepienta No quiero que vengas pidiendo Otra oportunidad Amores como tú Yo sé que vienen y van A Cúpido yo le tengo un riflete al Iván Bebé, piénsalo bien pa' cuidar Yo no quiero que vengas pidiendo Otra oportunidad Amores como tú Yo sé que vienen y van A Cúpido yo le tengo un riflete al Iván Bebé, piénsalo bien pa' virar Amores como tú Lo consigo en cualquier esquina Si estoy bajo el perfil por ahí Me pongo el esquema Sin cojones me tienen Lo que tus primas opinan Yo era el que las sacaba De la puta rutina A Cúpido yo le tengo un riflete Ese pendejo la tiene conmigo Cuando yo le prenda el R15 El vecindario va a saber por el sonido Me ve y no me saluda como los desconocidos Te conozco más que a nadie Que tú en el día la percibo Delicada y sutil Pero ella le gusta agresivo Ya yo no estoy en ti Yo no tengo ni que decirlo No quiero que Vengas pidiendo Otra oportunidad Amores como tú Yo sé que vienen y van A Cúpido yo le tengo un riflete Al Iván Bebé piénsalo bien pa' virar Yo no quiero que Vengas pidiendo Otra oportunidad Amores como tú Yo sé que vienen y van A Cúpido yo le tengo un riflete Al Iván Bebé piénsalo bien pa' virar Dice, dice Soy amante lo prohibido Yo sé que te diste cuenta Ah, ya deje jugar conmigo Oh, ojalá no se arrepienta Más no diste cuenta Tú no me has desconocido Yo no puedo más que a nadie Que yo le tengo un riflete Al Iván Bebé piénsalo bien pa' virar Deja jugar conmigo Yo no me has desconocido Tengo un riflete Gracias.